Lo que vamos a hacer hoy es probar mods muy turbios de Minecraft. El primer mod muy turbio de Minecraft, que creo que está por aquí, sí, es básicamente cuando yo agarro un gorro de cuero y lo combino con un ajolote. Ok, un momento que primero voy a sacar básicamente la música... Bueno, no, la música la podríamos dejar, la podría bajar un poco, ¿no? No más modo lento, no, creo que no está en modo lento, gente. Veamos, 1, 18.2, esto. Ok, y aquí para jugar. Dios, es que tengo un problema, que es que, claro, para abrir el Minecraft tengo que darle click y se va a ver siempre. Bueno, básicamente como pueden ver, tenemos un gorro de cuero y una cubeta de ajolote. Perdón, ajolote, con lo que voy a hacer, pero es posible... Ok, no. Aquí no. En el horno. Carbón. Ponemos el ajolote en el horno y fíjense que literalmente el ajolote se está cocinando. Y luego literalmente tenemos un ajolote cocinado, gente. Acabamos de cocinar un ajolote. No, no se puede creer esto. Dios, qué mod turbio. Sí, la verdad que sí. Esperen un momento que voy a mover esto un poquitito. Ahí está, muchas gracias. Porque tengo un pequeño guión, básicamente. Ok, ahora para cambiar la escena. Ahí va. Perfecto. Bueno. Y otra cosa, Curset, de este Minecraft es básicamente, si yo saco obsidiana, como pueden ver, y vamos a sacar un flint and steel, podemos hacer un portal. Hacemos así. Un portal. Normal. El ajolote está LOL. Sí, y encima me lo puedo comer. O sea, literalmente puedo cobrarme un ajolote. Pobre ajolote. Es más, vamos a sacar un ajolote. Boom. Y me lo voy a comer enfrente de su propia cara. Dios, amigos, es muy turbio este modo. Fíjense ahí, armamos este portal. Pero también podemos armar Este... No, no me funciona. What? Bueno, ok. Se cancela el mod este. Literalmente no funciona. Ok, ahí está. Sí funcionó, gente. Miren lo que es este portal. Miren lo que es este portal. Dios, amigo. Es demasiado Curset, la verdad. Y otra cosa muy extraña es la siguiente. Tenemos un cubo de tierra. Este cubo de tierra si lo ponemos así obtenemos un cubo de tierra comprimido. Y miren cómo se ve. O sea, está realmente increíble. Y no solo eso. Este cubo de tierra comprimido lo pudo combinar y hago un cubo de tierra aún más comprimido. Miren. Miren mi cubo de tierra acá y miren el cubo de tierra acá. Está realmente increíble esto. Pero esperen porque ese cubo de tierra ese cubo de tierra perdón que me confundo lo puedo agarrar y lo puedo combinar de nuevo y hacer uno triplemente o sea, triplemente comprimido. Vamos a ver cómo se ve. No, gente. Está ultra en HD, la verdad. Miren la diferencia. ¿Cómo se llaman los mods? Este se llama Dirt to Diamond Este se llama Boiled a Jolote y este se llama Cursed Netherport o algo así. Ok. Ahora tomo este cubo de tierra y lo comprimo de nuevo y me da grava, gente. ¿Se puede comprimir infinitamente? Sí. Me da grava. Irán, bueno, ahí termina la cadena. Esa grava no se va a poder seguir comprimiendo. Falso. Se puede comprimir la grava más. No me carga porque extraño los videos viejos. ¿Cómo? Los videos viejos. Like por eso. Perdón, pero no hay diferencia a Vodcraft en el chat, me parece. A ver, Vodcraft, escribí en el chat que quiero ver. Y bueno, esto lo podemos comprimir de nuevo así y tenemos doblemente comprimida la grava. Ahí está, sí, sí, lo diferencio muchísimo. Vodcraft, avísame si se ve todo, si se ve mal o lo que sea. Comprimemos la grava. Ahora la comprimimos otra vez y la comprimimos otra vez. Ok. No combine. Habrá que combinarlo con esto, no entiendo. A ver, tenemos esta, la triple. Medio extraño, a ver. Ok, la cuestión es que sí, esto podemos llegar hasta el diamante literalmente. Es bastante turbio, pero bueno. Vamos a probar un texture pack que básicamente lo tengo por aquí que se llama Deep Threat, gente. Una cosa, si ustedes están con auriculares, tengan mucho ojo. Tengan mucho ojo con lo que va a pasar ahora. Si están con auriculares, tengan mucho ojo. Ok. Dios. Ay, gente. Miren lo que es este texture pack. Ay, amigo. Te ve muy mal. Miren el ruido. Amigo. No, amigo. A ver, me da curiosidad el fuego. Ah, el fuego no suena tan fuerte. A ver. No, 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 no. Se me saturó absolutamente todo. Miren el ruido este. Ay, basta, basta, basta. Vamos a meternos al agua. Ey, el agua ¿por qué no está saturada? Ah, sí, sí está saturada. Miren esto. No, amigo, el agua. Ay, 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 amigo, abajo del agua es lo peor. No, abajo del agua es lo peor. Ay, abajo del agua. Miren, me meto de nuevo abajo del agua. Me voy a meter abajo del agua otra vez. Ay, amigo. A ver, me meto en la lava, gente. No, miren lo que es. Hasta los menúes están todos saturados. No se puede ni creer. Uf, gente, ¿cómo va a sonar un panel de vidrio rompiéndose? No, ¿la oveja? Mi compa con uno, mi compu con uno de RAM. Gente, no lo puedo creer. A ver, a ver, vamos a ver. Uf, la oveja es muy, muy, muy molesta. Vamos a ver la oveja. A ver el vidrio, gente. Probamos el vidrio. Dios, amigo, el vidrio va a estar increíble. Pará, amigo, por favor. Me voy a ir a un lugar donde no haya ovejas, que es en el agua, pero el agua suena muy mal también. Amigo, miren lo que es la mesa de crafteo. Está todo rojo. Rompe un bloque. Gente, voy a romper el bloque de vidrio. Este va a sonar súper saturado. Ah, no, no sonó tan saturado. No sonó tan saturado. A ver, cristal. Glass. Ah, suena normal, suena normal. No se escucha tan saturado. Dios, amigo. Esta textura estaría buena con un mod de terror. Sí, pero te volvés loco. Vamos a entrar a un portal. Obsidiana. De hecho, vamos a entrar al portal Cursed. Ay, amigo, qué mierda es ese ruido. Perdón, 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 gente, por haber dicho mierda, pero bueno. No, loco, no se puede. Es el cerdo caminando el ruido ese. A ver, entramos. Ay, no, mis oídos. Ay, no, mis oídos. Ay, gente, no se puede ni estar en el nether. No, no se puede ni estar. No, no se puede ni estar. No, esperen, 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 que voy a bajar un poco esto. Que no se puede ni estar en el nether. Ay, Dios, amigo. Amigo, no se puede estar en el nether. Voy a tener que bajarle casi full. Ahí está. A ver, creo que ahí paró. Sí, ahí paró, paró. No, 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 pero es como cuando estás en el viento, ¿viste? Estás grabando en el viento. Bueno, es literal ese sonido. Uf, el bosque este debe ser tremendo. A ver. Uf, uf, amigo, pero te dejas sordo, literal. Perdón, gente, si mata al nether dragon. No, no, al nether dragon. Vamos a irnos de acá igualmente. End portal. Vamos al end. End portal. End portal. End portal. Gente, ¿alguien sabe si esto puede romperme los audífonos? O sea, este sonido. No, miren los sonidos de los enderman. Miren los sonidos. Ay, Dios. No, y si explotamos un cristal del end. Dios. No, 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 vámonos. Vámonos de esta. Vamos a cambiar el texture pack. Ya. Y quiero mostrarles este otro texture pack. ¿No qué? ¿No lo cambio? Nah, sí, ya está. Ya terminó. Basta. Vamos a romper los auriculares de todos. Sí puede dañar el audífono que no funcione tan cuidado. Bueno, perdón, gente. Uf. No, miren el lag que tengo. No, A ver, ahí creo que mejoró un poco. A ver, se preguntarán por qué tengo lag. No parece una textura tan, tan fuerte. o tan, tan buena. Bueno, bueno, quiero que vean esto. Literal, son bloques en la mesa de crafteo. O sea, es un paquete de texturas donde literalmente cada píxel es un bloque. Fíjense, tenemos el bloque de notas aquí, puertas y escotillas. Puertas y escotillas puso. O sea, ni siquiera escatimó en los bloques. Acá tenemos diorite, madera, se muere la PC. Sí, la PC no va a aguantar este paquete de texturas lastimosamente. A ver la bedrock. Ok, la bedrock está hecho de eso. Los mobs creo que no igualmente. Claro, los mobs están, los mobs están normales. Todo lo otro está diferente. Fíjense. Dios, amigo, el lag que me va a dar esto. A ver, vamos a poner un end portal. Ok, vamos a ponerlo de nuevo porque tenía guardadas las coordenadas anteriores. Ok, no, 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 no. Ey, este no es un bloque de Minecraft igualmente. El bloque de Retonio no es un bloque. Man es muy curseado. La verdad que sí. Igual me voy a sacar esto porque es súper curse de eso también. O sea, sinceramente no se nota la diferencia a simple vista. Y claro, no notás los bloques. Pero una vez que te pones a ver, empiezas a notar muy extraño porque no es que agarró los bloques que más le parecía. Agarró literalmente cualquier tipo de bloque. Está muy curioso. ¡Uh, el cerdo sí! El cerdo sí cambia, gente. El cerdo sí es un cerdo de bloques. ¡Ay, no, amigo! ¡Miren el cerdo! Tiene en el... Bueno, en el culo tiene dos tortas y tiene en la cara dos tortas también. ¡Ay, amigo! No lo puedo creer. Y comida encima de las tortas. A ver el pájaro. Bueno, el pájaro, el pollo. Ok, el pollo está un poco curioso. ¡No! Tiene miel en el pico. ¡Ay, amigo! Se fumó algo el cerdo. ¡No! Parece que está... A ver, parece el cerdo. Sí, ¿vos sabés qué parece? Parece que tiene un cigarrillo en la nariz. No, pero un dragón... ¿Cómo un dragón pájaro? No, hay un dragón pájaro acá. Podemos ver... A ver el ajolote. ¿El ajolote lo cambiará? ¡No! ¡Mirá el ajolote! ¡Está hermoso! ¡El ajolote está hermoso! No, este me gusta muchísimo más. ¡Dios! Hasta tiene bloques de comandos. A ver qué otro puede ser interesante. Voy a ver quién en que me fijen otro. ¡Qué lindo que está! El ajolote está buenísimo. Esto que tenemos... Y a ver, ¿qué más? El sniffer. No, el sniffer no está en esta versión, creo. Se está lagueando. La biblioteca. Bueno, eh... Bookshelf. Eh... La abeja. Vamos a la abeja. Eh... ¿Qué más? El agua. Uf, el agua y el wither. El agua y el wither. ¿El wither sinceramente? Ey, ahora hay... Ah no, witch. Claro, del wither lo tengo que invocar. Bueno, lo invocamos. Eh... Vamos a poner el cráneo. Ay, amigo, sí. Si hay la gente en mi computadora, no da para más la compu. Ay, amigo, encima miren, hasta la tierra tiene cosas. A ver, el tocadiscos, normal. No me interesa mucho. El dropper, normal. Hasta me lo esperaba. Uf, el sus, está cambiado. Ya no tiene más sus, la biblioteca. Que eran estos, eh, Among Us. Ya literalmente no los tiene más. Tiene hasta mesa de crafteo, de todo. A ver, la abeja. No, amigo, la abeja está recursed. Está muy extraña, pero igualmente creo que es una de las mejores hasta ahora. El Among Us. La Soul Sun, a ver. No, gente, la Soul Sun está increíble. La cabeza de Wither, y vamos a invocar al Wither. Aquí puede morir la PC, la verdad. Uno, dos, y tres. Ok, ya el Wither en la preparación está cambiado. Ya en la preparación está cambiado. A ver cuando explote, y ahí va mutando. Vamos a hacer de día. Y fíjense, que claro, cada uno, bueno, no está tan sorprendente, siendo sincero. Aquí usó pocos bloques, la verdad. Muy mal por el creador del mod. El Ender Dragon, el Warden, pero el Warden no sé si está en esta versión. No, no está en esta versión el Warden. Va a explotar la PC. No, no va a explotar la PC. Estamos bien, gente. Si quieren le bajo un poco más, pero claro, ya no vamos a ver literalmente nada. Aparte que no mejora tanta las gráficas. El Golem. Vamos a ver el Golem. Iron Golem. Ah, claro, ahora no está el spawn. Bueno, es que ahora en la 1.20.1 está el spawn del Golem. A ver. Boom. ¡No! El Golem está buenísimo. Uh, y una cosa. El Golem, ¿se acuerdan que cuando se daña el Golem, se va rompiendo? Vamos a dañarlo. A ver si... Uf, miren la espada. Hasta la espada está hecha de bloques. A ver si cambia. Ok, claro, no cambia en absoluto. Fíjense que literalmente no cambia. Eh... Mándame un saludo. Bueno, un saludo para la gente que pide saludo. A ver tu skin. No, mi skin no cambia, obviamente. Eh... El Ahogado. Vamos a ver el Drawnet. Drawnet. ¡Uf! El Drawnet está increíble, gente, también. El Drawnet está tremendo, el Ahogado. ¡Uf! ¿Y esto? ¿Pero por qué? ¿Este qué bloque es? O sea, ¿este es el bloque de pasto? ¿Por qué tiene zanahorias? Es como un cultivo de zanahorias, literalmente. Ok, F por el Drawnet. Bueno, creo que ya terminamos con el texture pack. Basta, me estoy cansando, la verdad. Vamos a cambiar de Minecraft. Eh... Vamos a cambiar la versión de Minecraft. Tengo esta. Y... aquí para jugar. Listo. Ok, tenemos esta versión, gente. Por suerte ya se ve bien. Fíjense que dice, eres realmente sospechoso. Ok, tengo agua. Y fíjense que aquí, ¿qué es lo que tenemos acá? ¡Una Wii! ¡Ey! ¿Por qué suena así la Wii? Gente... Pero, ¿qué es esta Wii? ¡Miren esta Wii! Encima no puedo jugar ni nada con esta Wii. La verdad es muy extraño. Banana. A ver, veamos. ¿Acá qué tenemos? Tenemos un gato que se llama James. ¿Es un gato o es un perro? ¡No! ¿Y eso? ¡Pero! ¿Qué es esto, amigo? ¡El gran papiro! ¡Uf! Esto si me pongo en survival, vamos a ponernos... ¡Uy, no! ¡Hay una banda! ¡Ey! Pero no había tantos, ¿o sí? No había tantos de esto. Aparecieron. ¿Aparecerán de la Wii U? ¡Ojo que puede ser eso! Está el gran papirus. No sé qué es el gran papirus. Vamos a ponernos survival. Y a ver si nos atacan. Ok, lo golpeamos. Ah, no hace nada el gran papirus. Tan grande no es. O sea, literalmente no hace nada. ¡Basta, James! Deja de hacer ruido, por favor. ¡Ay, no lo puedo creer! Vamos a ver si encuentro algo más, porque había... Spamptom. Spamptom, no sé bien lo que es. Y había algunas... Vamos al otro mundo, que creo que había algunos biomas cursiados. A ver qué dice. ¿Cuántas casas hay? Sí, no sé por qué hay tantas. ¿Será lo de el gran Zafir o el gran papirus? Ok, miren, miren esto. No, amigo, no lo puedo creer. Miren esto. Tenemos, literalmente aquí, a James otra vez. Tenemos a Spamptom aquí. ¿Qué si rompo? No, ¿y esto? ¿Bloque de Silverfish? ¿Esto qué es? No, y Spamptom se fue. A ver, sacamos esto. No, miren lo que es Spamptom, gente. Y a ver. Ok, aquí tengo un disco de Cars, gente. De Cars 2. ¿Qué es esa leche? No sé qué es la leche esa. Fíjense el disco de Cars 2. No, cuando era rojo hace ese ruido. ¿Cómo es? Le doy clic derecho e invoca literalmente rayos. Ok, creo que está muy alto el sonido. Siu, Carros 2. Puchao. A ver, y una cosa más. ¿Vieron lo que es el cofre? O sea, miren lo que es el cofre. Literalmente tenemos esto, Cromer, no sé qué es. Silverfish mágico. La Whopper. Gente, está la Whopper. Está interesante la Whopper. A ver qué más tenemos. Trash. La basura de otra persona puede ser interesante para otra, claro. Puede ser el tesoro de otra, perdón, es que digo cualquier cosa. Di su mona al revés. No, no lo voy a ver. ¿Por qué la 2 y no la primera? No, no sé qué es esa pregunta. Ok, y luego tenemos esta dimensión, a ver. No, amigo, esta dimensión está re curser. O sea, miren lo que es. No, no lo puedo creer. A medida que me voy moviendo, está todo cada vez más curser. mirá, esta es la Xbox Series X también. Ay, amigo, no, 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 por favor. Es rarísimo este. No, ¿y esto? Ok, me muevo súper rápido. ¿Y acá qué es lo que hay? Dios, me van a quitar el copyright. el mod de Ohio. Ay, amigo, ¿y esto qué es esto? No, 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 no lo puedo creer. Voy a tener que ir volando. Ok, hay música extraña. O sea, literalmente parece que estamos en el nether, pero claro, no, no estamos en el nether. Oh, llegamos al end. Ok, espere, voy a sacar la música porque no, no puedo ver nada. Miren el end. Y a ver, ¿habrán modificado algo? Creo que no. No, literalmente suena end city, miren, hasta tengo el arma y todo. No, pero, ¿y esto? Amigo, no tiene ningún tipo de sentido este mod. No tiene ningún tipo de sentido este mod. Ok, creo que ya terminamos de ver todo. Voy a ver, a ver en el creativo si hay algo. Amigo, miren toda la cantidad de bloques que hay. Un pose en Spoteto Pickaxe. ¿Esto qué es? No, gente, le di clic derecho al Apple Vision. ¿Y a dónde estoy? ¿Dónde me metí? A ver, vamos a activar el volumen. Ey, le di al Apple Vision Pro y miren lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? No entiendo nada. A ver, mano. No, la mano le pudo golpear. ¿Cartón de leche? A ver. Ojo. No, cada vez que aprieto esto, explota. O sea, no tiene, nada tiene sentido, la verdad. creo que cada vez que viajes más cursos va a ser esto. pero no puedo. ¿Esto? Ok, creo que ya se está empezando a lavearse mi mundo, la verdad. Vamos a ver qué otra. Larry Dance. ¿Y se puede colocar? No. Evidentemente. Betterchest. A ver qué otra cosa puede haber. Una fryer. Ok, ¿qué es esto? Esto es una tier list en un bloque. Bueno, no, gente, vamos a tener que dejar este... Vamos a tener que dejar este mundo sí o sí porque no se puede creer. O sea, literalmente es el mundo más cursos de la historia. Apreté esto sin querer, no lo puedo apretar nunca más, de hecho, y creo que voy a tener que matarme. Barra kill. Y ahí reaparecemos de vuelta en el mundo, por lo menos. Ok, aquí hay otra estructura igualmente. A ver qué es lo que hay. Nos metemos, hay como una prisión. Ah, y no hay absolutamente nada dentro de la prisión. Ok, pasemos al siguiente mod, la verdad. Va a lagar este mod. Sí, la verdad que el mod este es increíble. Paren, transición y vamos a al siguiente Minecraft. Vamos al siguiente Minecraft. Esperen que mientras abro los leo un poco. Bueno, hasta ahora, ¿qué les pareció lo de los mods? Por ahora, yo creo que el mejor mod ha sido el último. El último, la verdad que es el más curset. Le falta Minecraft a tu curset. Sí, la verdad que sí. Undertale. ¿Cómo Undertale? ¿Por qué los mods de Java son mejores que los de Derox? Porque Java está hace muchísimo tiempo, amigo. Un saludo para Litzia. Es muy raro, sí. Aquí son las 2.32 de la tarde, acá es las 5.32. Esquivi Toilet. ¿Cómo Esquivi Toilet? A ver el siguiente mod, veamos. Nos metemos, vamos a crear un mundo nuevo, total, ya está. It's Really Curse This, pero Bedrock tiene más skins. No sé si tiene más skins. Tiene mejores skins, eso sí, pero yo creo que la cantidad de mods que tiene Minecraft se debe a Minecraft Java se debe a que está hace muchísimo más años, también. Ok, está dando todo un poco, ah, claro, pero tengo 33 de visión, por eso me han delagueado. Bueno, vamos a ver el siguiente mod, el siguiente mod, como pueden ver, tenemos un Steve que está muy extraño, o sea, es como Neandertal el Steve. Uf, amigo, y a ver, mi pregunta es, tenemos varios Steve, ¿se pelearán entre ellos? Uy, amigo, miren este Steve. no, bueno, este Steve no, no, bueno, este Steve, ¿qué es lo que le pasa al Steve este? Y sí, se pelean entre ellos, ey, se dan golpes igualmente, eh. A ver, tenemos, creo que este es de, que hace como squats, que sería como sentadillas, es un poco extraño, y tenemos el Steve paralizado, también, y este Steve creo que es Steve mal, no sé, ah, porque claro, es como Neandertal, sí, este es el mismo masivo, no, ¿qué es esto? Dios, no, amigo, ¿qué es esto? No lo puedo creer, o sea, ay Dios, literalmente, vamos a ver si se peleará entre ellos, ¿se peleará entre ellos? Ay, amigo, no lo puedo creer, o sea, arroja a Steve, aparte, destruye todo el mundo, te destruye todo el mundo este Steve, tira explosiones, hace absolutamente de todo, invoca a Steve, te destruye todo el mundo, a ver este running Steve, ok, este running Steve, ya lo vimos, que corre, tenemos el Steve Lace, gas Steve, vamos a probarlos todos, Steve Lace, no, es un Steve de Blaze, ¿quién creen que va a ganar? yo creo que va a ganar definitivamente el Steve ultramasivo, va, parece que no se están golpeando igualmente, sí, ahí está, lo va a matar, lo va a matar, de hecho, hasta lo puede matar un Steve normal a ese Stevecast, vamos a subirle un poco el volumen, ¿qué es eso? la gente que está entrando ahora no debe entender nada también, gas, igualmente, se llama gas Steve, ah, este es el gas Steve, no amigo, no, ay, qué asco que me da el gas Steve, qué asco que me da el gas Steve, literalmente creo que este es el mod más curset que he visto en mi vida, no, gente, destruye el agua, destruye el agua el masivo Steve, ok, vamos a tranquilizarnos un poco, voy a poner el Steve Builder, y no buildeo nada, así te quedaste sin entender nada, así quedé sin entender nada, no, es que no tiene sentido la verdad, el primer Steve es jugador de LOL, no, ¿cómo el primer Steve? este Steve te referís vos, no, para el builder, no, y arroja una cabeza, no, está re op, arroja una cabeza que rebota, gente, miren, ay, se atacan entre ellos, son literalmente terribles, a person, no, a ver esto, no, amigo, ¿eh? gente, ¿qué es esto? no, amigo, es un Steve, pero medio tonto me parece, e invoca a sus súbditos, de hecho, es un jefe, ay, amigo, no, los ojos, sí, no, 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 este me da un miedo terrible, gente, a ver, weird Steve, ah, es el mismo, pero aparte tiene unas partículas muy extrañas, es como que está controlado igualmente, fíjense que tiene la, ok, what, ah, invoca rayos, este está pero literalmente, el sonido es re piola, el sonido es buenísimo, no sé quién ha grabado el sonido, pero es Dios, a ver el bully Steve, ok, el bully Steve, es el que invoca a este, básicamente, y luego tenemos, el Steve Bear, no, pobre Steve, Dios, amigo, por qué le hicieron esto a Steve, quién arroja huevos, no, y esto, un alley, no, 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 este Steve, así tonto como parece, es el que más poderes tiene, literalmente, ponete en su ruido, la verdad, si el bully Steve te hace algo, a ver, es que me van a matar todos los otros, para mí, hey, me está atacando, no, da un miedo terrible igualmente, los ojos dan miedo, es como, es que este mob, es, es el vindicador, es literalmente el vindicador, eh, qué dice, esto, va a dejar, esto me va a dejar, re traumado, uf, me cuesta leer las letras igualmente, eh, es un vex, claro, es un vex, era, perdón, no sé qué había dicho, invoca vex, o sea, literalmente no tiene ningún tipo de sentido, vamos a hacer una pelea, uf, lo podremos hacer aquí igualmente, entre, el Steve tonto, y el Steve tonto, y el Massive Steve, podríamos hacer una pelea entre estos dos, a ver, coloco, este, y coloco este, no, amigo, no lo pueden ni golpear, no, lo arrojó hacia arriba, ok, no lo pueden ni golpear al Steve tonto, invoca, es un evocador, amigo, es un evocador, literalmente, a ver, no, 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 yo creo que el, el, bueno, igualmente fíjense que perdió un poco de vida, no, yo creo que va, va a ganar, no, uf, Dios, amigo, no tiene, no tiene ningún tipo de sentido la fuerza del, del otro, del tonto, es un Steve tonto, amigo, yo creo que va a terminar ganando, igual van a tardar un montón, vamos a poner otro más de estos, así lo matan más rápido, a la larga lo va a matar, el, el Steve tonto, seguro, porque fíjense que no le sacó ni vida, ok, uf, Dios, amigo, bueno, y el golem está tratando de matar a todos los Steve, pero claro, lo van a terminar matando, seguro, y los aldeanos sin preocuparse, la verdad que no sé dónde están los aldeanos, no vi ni un solo aldeano, hasta ahora, a ver, emotilla en sal, ok, ojo porque, fíjense que hay un weird Steve, que está bastante dañado igualmente, y el masivo Steve todavía no lo terminaron de matar, ay, amigo, pero yo no lo puedo creer que haya tanto, abre el builder Steve, y mi pregunta es, ¿por qué es que no hace nada el builder Steve? ahí está, builder Steve, dale, hace algo, ok, ok, parece que va a hacer algo, no, no va a hacer nada, el golem ya la repalmó, gente, perdón, perdón, pero el golem se fue, y el weird Steve va a morir, murió el weird Steve, no el weird Steve, el masivo Steve, perdón, ay, no, 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 dice, quiero jugar contigo, basta, me voy a ir, me voy a tener que ir, vamos a, el siguiente modo, para esto voy a necesitar, esto, y, obsidiana, llorosa, y bueno, dios, ¿qué está pasando por acá? ok, se rebubió, es literalmente, el Steve paralizado ahora, es literalmente de este gente, miren, literalmente es ese, es el mismo, guarda, si, guarda el lag, ¿cómo guarda el lag? bro, tenés servidor, no, no tengo servidor, a ver, veamos, vamos a hacer, un portal, de esta forma, y vamos a ir literalmente, a una dimensión, cursiada, gente, a ver, ok, veo todo oscuro, ¿están los Steve's? no, pobre Steve, adiós Steve, ¿y qué es lo que hay por acá? ay amigo, me da un miedo que esté así, no puedo, si tomo una visión nocturna, a ver, igual le quitaría la gracia, pero a ver, no, gente, es un mundo normal, no, no es la superficie del nether, es un mundo normal, pero lo único, es que, ay, pero es cierto que esta generación es imposible en minecraft, o sea, no, ¿y esto? ¿qué es esto? bueno, la generación definitivamente es ra... no, gente, ay, pensé que era una puerta, me asusté increíblemente, no hay nada, a ver, vamos a ponerlos en espectador, uff, dios, amigo, miren lo que es esto, es súper turbio, ay, amigo, no lo puedo creer, si, este es otro mod, pero claro, eh, siguen apareciendo los steeps, ok, este mod es bastante turbio, vamos a pasar al siguiente, me parece, la verdad que me da muchísimo miedo, a ver, set block, eh, dimension portal, calculo que ahí, podré entrar, si, ahí está, a ver, volvemos, ok, los steeps no paran de golpear a todo el mundo, literalmente se matan entre ellos, es como que, si instalás este mod, tenés peleas aseguradas, uff, este steeps la veo complicada, porque no lo va a poder matar ahí, o sea, es seguro que no, ahí está, lo terminó matando igualmente, ok, el siguiente mod, es este, vamos a ver, ¿qué es lo primero que quieren que pruebe? a ver, tenemos una hamburguesa, tenemos a John Cena, ok, John Cena versus un bully a Steve, ok, vamos a ver quién gana, John Cena, tenés que ganar sí o sí, no, amigo, no va a ganar John Cena, adiós John Cena, no es tan bueno John Cena, la hamburguesa, ¿qué hamburguesa? ¿esta? no me da nada la hamburguesa, gente, no hace absolutamente nada, ah, y tenemos, son, cebolla, máscara de Troll Face, no, gente, tengo una máscara de Troll Face, la cangreburger, no hay una cangreburger o no, no, ya está la cangreburger, ya la probamos, Donald Trump, ok, para toda mi gente de México, vamos a enfrentar a Donald Trump versus, el Steve este, ok, el Steve este es, literalmente, no es hostil, el bully Steve, no, bully Steve, tenías que atacar a Donald Trump, ahí está, gracias, a ver quién gana, Donald Trump, o el bully Steve, bueno, ganó el bully Steve, evidentemente, barra kill, arroa e, no, no voy a matar a todos, pobre, vamos a hacer de día igualmente, a lo mejor en survival, te llena todos los corazones la hamburguesa, bueno, vamos a probarlo, a ver, ok, survival, me faltan coraz, ah, bueno, pero tengo que sacarla, ok, Dios, ahí está, hamburguesa, me pongo en survival, y la como, no me da nada, gente, la hamburguesa, no me da nada, me mintieron, vamos a ver el siguiente, esto me da un poco de curiosidad, Clippy, no sé si se acuerdan, pero en Windows, antes, había uno de estos, era como un cosito que te aparecía, y que te ayudaba, no, amigo, está re bien hecho, ok, Clippy, ¿qué podés hacer, Clippy? Si te golpeo, no, dijo, veo que estás tratando de matarme, a ver, voy a dejar que me pegue, ok, no hace nada, es súper lento, y no hace absolutamente nada, literalmente, la verdad que el, el Clippy este es medio malo, vamos a dejarlo, Roof, copter, no, y esto, no, no, amigo, ¿y esto? What? Literalmente, es un, que random, que lo, como está el clima, hace un calor terrible, de verdad, este Pineapple Pell, es una canción, amigo, no tiene sentido, esto, o sea, es un helicóptero, hecho de letras, por así decirlo, vamos a ver, si le gana al, Bully Steve, pobre Bully Steve, lo estoy sacando para todo, no lo podés ni golpear, porque vuela, ahí está, ahí está, ahí se acercó a golpearlo, no, 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 lo va a terminar matando, y eso que es solo un helicóptero de letras, literalmente, helicóptero, helicóptero, sí, creo que era de ese, ¿no? Helicóptero, helicóptero, ok, veamos el siguiente, Fitchet Spinner, ok, no sé absolutamente nada, el Fitchet Spinner, y esto, Flex Tape, ok, esta sí parece que hacía algo, pero no sé bien el qué, medio extraño ese, vamos a ver el siguiente, Waffle, ¿qué es lo que quieren que pruebe? a ver, el Flex Tape, ¿qué es el Flex Tape? gente, no entendí, Apple, Apple, amigo, este es el bot más extraño de la historia, a ver, esto, esto es un cinturón, hey, tengo un cinturón, ah, porque este es el cinturón de John Cena, creo, por eso lo pusieron acá, y esto, leather belt, no, tengo el, el pelo de Trump, tengo el pelo de Trump, literalmente, no tiene ningún tipo de sentido este mod, a ver, sombrero de Gnyomo, irá acá, sí, uff, el sombrero de Gnyomo está piola, podrían agregarlo, y vamos a ver los mobs que nos faltaron, doggy, a ver, doggy, uff, F por doggy, creo que murió el otro día, el doggy, F5 con el spinner, hey, ojo, ojo con ese que puede haber dicho algo interesante, tengo el spinner, nada, no hace nada el spinner, el spinner es literalmente al pedo, y acá tenemos, grumpy cat, ¿esto qué es? no, y esta no me para de seguir, va, creo que es una mujer, porque dice girlfriend, novia, amigo, no me para de seguir, ok, adiós, ahí se dejó, ahí me dejó, te quiere matar, no creo, no, a ver, ¿qué le pasa? ¡hey, ahora te enojas! me seguís, pero ahora te enojas, o sea, es una novia de verdad, literalmente, a ver, trololo, what? no, Freddie Mercury es este, o flashé, no, Dios, amigo, no, este chico creo que también murió, este es el que hacía en Lazy Town, no es Freddie Mercury ese, no es Freddie Mercury, este es, pap, P.A.P.P.P., P.A.P.P.P., creo que este chico se murió igualmente, pobre, eh, sí, ese era el que estaba en Lazy Town, le pegaste a tu novia, sí, perdón, a mi novia, a ver esto, gran padre, no se entiende nada, como gran padre, He-Man, no, gente, He-Man es re viejo, era, era buenísimo He-Man, no, He-Man es increíble, y a ver este, Anakin Skywalker, a ver, mi pregunta es, habrá alguno que pueda, matar al Bully Steve, habrá alguno que pueda matar, Bully Steve versus He-Man, no, perdió, Luke Skywalker versus Bully Steve, no, y el Bully Steve tiene un tótem de inmortalidad, o sea, posible matar, no, bien, ¿quién era este? a ver, el Grandad, lo mató, pero los ojos de Grandad están un poco, un poco raros la verdad, dejémoslo ahí, vamos a ver lo siguiente, a ver, ¿qué otros hay? uf, hay un par que está muy interesante, es, Roadman Jack, no sé quién es, Phil Shift, no sé quién es, hey, el Donkey Kong, pero turbio, Shrek, uf, Shrek, va a ganarle al Bully, Shrek, va a ganarle al Bully, uf, Bully, a ver, Shrek le tiene que ganar al Bully, a ver, vamos a irnos en este lugar, Shrek, contra Mario, ¿cuál era Mario? ¿cuál era el que era Mario? a ver, amigo, no, el Shrek le gana, no, es fuertísimo, es el primero que le ganó así, de una se lo bajó, el azul, ¿cuál es el azul? este, ah, Mario, pero random, claro, este es Mario, por Dios gente, vos sabés que pensé que era el de McDonald's, no sé por qué pensé en ese, pero bueno, si quieren, este, ¿cómo era que se llamaba? Grandad, Grandad, hey, y tiene el gorro también, a ver, el gorro, ¿qué tal está? ok, el gorro está bastante interesante también, voy a ir a las clases de Shrek, a ver, quiero ver, Grandad, contra el, el Shrek, pero, creo que no se golpean entre ellos, pero vamos a probar el Grandad, contra algún Steve, uf, no amigo, ¿puedo, a ver esto? Steve Launcher, o sea, pudo literalmente arrojar a Steve, ay, amigo no, qué miedo, a ver, vamos a darle al Grandad, no, ahí, ahí, ahí lo, lo terminé de rematar, al Grandad, a ver, pero, ¿por qué hay brazos de Steve? Quiero ver esto igualmente, a ver, y claro, y no me lo puedo, ¿me lo podré poner? qué mod más raro este, la verdad, este mod, es rarísimo, gente, el, el, uf, no lo puedo leer, el OOF, no entendí, de Steve S. God, contexto OF, no, no, basta, 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 dejemos al Steve ahí, eh, ¿qué era? Ah, esto iba a ver, ok, veamos, that boy, no, está genial, este está genial, gente, qué buenos modelos, la verdad, ¿este qué es? Ah, este es Sonic, o sea, literalmente, no, amigo, mirá lo que es, el Sonic este, bro, vas a armarlo, creo que, ah, vos decís que, ah, vos decís que, en una mesa de grafteo, ahí, ahí, ok, así tendría todo el sentido del mundo, que se pueda armar, pero no, hey, pará, no maten a Sonic, no, miren cómo ataca a Sonic, vamos a hacer de día, porque claro, aparecen todos los Steve, literalmente, todos los mobos contra gelo, no, a mí me matan en dos segundos, a ver el siguiente, Pepe, no, bueno, pero, no, amigo, lo mató de una, a ver el bully Steve contra este, lo mató de una, dale, Pepe, pegale, a Pepe, no sos tan fuerte al final, no sos tan fuerte, Pepe, pensé, ve Mario, sí, literalmente, a ver, ve Mario, contra Forever Alone, ¿se atacarán? No, a ver, con otro Steve, con el gas Steve, ve Mario, ¿podrá con el gas Steve? Amigo, lo, lo limpió literalmente en dos minutos, ¿cómo hizo? A ver el siguiente, Nyan Cat, no, amigo, Nyan Cat, pero, es muy turbio el Nyan Cat, parece que lo cortaron a la mitad al gato, lo limpiaba de Mario, ¿qué leo? En Argentina, hay gente que se llame Enzo, sí, hay un montón, Enzo Fernández, por ejemplo, todos contra todos, bueno, pero es que no se atacan entre ellos, vamos a ver el siguiente, a ver, creo que había más, ok, ahí, 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 no, dice, eres demasiado, ¿esto? Sans, no, amigo, Silver, ¿no es este? Este no es Silver, ¿y acá quién tenemos? Silver, pero grande, no, amigo, tiene un tanque de guerra, what? Amigo, no tiene ningún tipo de sentido lo del tanque de guerra, ah, no, ¿y este? ¿Quién es este? ok, este ya lo vimos, todos versus Gas Steve, a ver, Gas Steve, a ver, Gas Steve, no, Gas Steve se los limpia todo, pasa que Gas Steve vuela, gente, encima, puedo atacar, mira, ay, amigo, qué OP que está el Gas Steve, el mejor youtuber, bueno, muchas gracias, Kashin, pelea épica, la máquina de guerra, a ver, vamos a ver el siguiente, Dancing Hot Dog, no, déjense de joder, qué raros, hey, este lo conozco, ¿de dónde era este gente, saben? ¿este meme? la música es muy turbia, me suena, no, y acá, ¿qué tenemos? ¡no! el otro unidad en cat, pero extraño, ok, está bastante curioso, vamos a ver el siguiente, pingu chocolate guy, un Oscar, gente, al fin me dieron un Oscar, miren, uf, amigo, qué lindo sería tener un Oscar, el hombre chocolate, no, amigo, este es el de voz esponja, que básicamente dice, eh, chocolate, hace algo así, ¿no? ¿este chico? creo que es ese, eh, chocolate, hace el tipo, Dios, amigo, ¿qué? pingu, ok, pingu sí, es bastante famoso este, pingu sí, es bastante famoso, ok, no, es, es el que hace, knock, knock, está recu, la verdad que este mod, a ver los, los lentes estos, y acá que tenemos, píldoras, ¿un cuchillo? no, amigo, el, los sonidos creo que me va a saltar el copyright si pongo los sonidos, me parece, eh, mine pod, mine pod o qué era, ok, me da veneno, no, ¿por qué veneno? no lo quiero, pills, pills, minecraft si chambiara, minecraft si mojan chambiara, saca el sonido, ¿por qué saca el sonido? está bueno, a ver los sunglasses, boom, no, amigo, igual en mi skin no tiene mucho sentido en esta que tengo ahora, eh, porque básicamente, soy negro, y, y bueno, no se ven mucho, jajaja, que lo hay un dijo que reproduciste, que reproduce un Rick Roll, ese creo que se puede reproducir, a ver, no, ¿y esto? pistolas, ¿qué es esto? amigo, no, ¿y esto? no, ¿esto mejor lo sacamos? ah, es una espada, estoy mal pensado, ok, dispara, el Steve Launcher, y este que es como el que tiene el gas, básicamente, ay, amigo, qué turbios que son todos estos, sí, 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 por eso lo saqué, no sé quién lo dijo, Xcale, por eso lo saqué, amigo, ay Dios, no, 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 bueno, creo que podemos pasar al siguiente mod ya, vamos a pasar al siguiente mod, porque este, la verdad que está demasiado curse, a ver, transición, y, ¿cuál es el que quería probar? ah, bueno, entonces hasta ahora, ¿qué mod les gustó más? yo creo que el de Steve, definitivamente, ¿a qué hora termina este directo? yo creo que tenemos media hora más, y luego ya nos vamos, no mucho más, ¿cuándo se acaba? en media hora, o así, probamos un par de mods más, y ya estaría, si quieren podemos reaccionar, si no a videos también, pero quedan un par de mods, bastantes, te digo, pensé que iba a ir más rápido la cosa, pero, adiós, que no me tengo que ir, bueno, un saludo, amiguito, que la pases bien, el de los bloques, en bloques, pero eso no es un mod, es un texture pack, el mod saturado me gustó más, el mod saturado estuvo bueno, bueno, a ver, vamos a cambiar, entonces, compré tu libro, muchas gracias, Jacks, por comprar mi libro, prueba de cuenta, saludo a Gelo, un saludo, prueba de cuenta, Gelo, ¿qué quiere, Jenis, ladies? Se me buggearon los oídos, me voy, me desconecto, bye, un saludo a Esther, adiós, era en, office, ¿cómo era en office? La PC de Gelo al terminar, estoy cansado jefe, que juegue Minecraft, literalmente estamos jugando todo, menos Minecraft, la verdad, es cierto eso igual, ok, el primer mod que íbamos a probar, es este gente, fíjense, que tenemos diferentes gatos, extraños, y a ver, quiero ver qué es lo que hace este gato, aclaro, aquí no me podía cambiar, de modo de juego, a ver, creo que no hay, no amigo, es returrio el sonido, ay, no, a ver este, él se llama, gato de pedos, básicamente, no, bueno, no, bueno, este es asquerosísimo, no, 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 este es asquerosísimo, amigo, no lo puedo creer, gato explotador, a ver, lo voy a tratar de matar, survival, no, creativo, espada, y a ver, lo matamos al gato, no, amigo, no, amigo, me voy a minecraft, chau, bueno, un saludo, para toda la gente que se va, un saludo, gente, Steve invadió minecraft, y ahora los gatos invadieron minecraft, chau, gelo, tengo que comer, un saludo, bueno, un saludo a toda la gente que se va, eh, grumpy cat, a ver, qué hace el grumpy cat, no, amigo, cómo va a explotar, no, y what, ah, claro, porque ahora yo me puedo transformar en realidad, en el gato, y a ver esto, ok, y este creo que no hacía nada, uy, me acaba de dar, comida de gato, creo que este es bueno, gente, a ver, no, bueno, bueno no es, no, amigo, me va a matar, está siguiendo un gato, que supuestamente, no, y ese ruido, amigo, no lo puedo creer, amigo, what the fuck, por qué tengo, a ver, me voy a matar otra vez, si es cuestión del sonido, ok, si, cuando me, me quiero matar, no me mato, y ahora, cómo hago para matarme, bueno, barra kill, ay, no, ay, amigo, no, qué susto que me pegué, Dios, ay, amigo, no lo puedo creer, basta, 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 no, amigo, no lo puedo creer, creo que es cada vez que, a ver, cada vez que te morí, ay, no, 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 está demasiado fuerte, ¿no? Sí, no, 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 no lo puedo sacar, ahí está, gracias, ok, ahí está, ay, Dios, el suerte, el suerte, escúchame, el miedo que me dio, amigo, si el libro de Gelo va a llegar a Colombia, el libro de Gelo creo que no va a llegar a Colombia, la verdad, está, en Perú, hey, ¿qué hay por allá? ah, esto era todo lo que tenía yo, creo que está en Perú, España, México, y Argentina, y algún lugar más seguramente, pero no estoy seguro, a ver, gato o robot, no, what, no me digas que se puede manejar, estaría interesante, no, no se puede manejar, y lo puedo matar, no, gente, miren esto, el ruido final, no, amigo, no lo puedo creer, es buenísimo ese, es épico, ¿y qué te da? un circuito electrónico, muy extraño ese, vamos al siguiente, a ver, MinCat, uf, este tiene pinta de que es malísimo, este tiene pinta de que es malísimo, a ver, Survival, y no, así, era malo, vamos a matarlo, y listo, Spider Cat, amigo, este creo que es el más cursen, pero, literal, este creo que es el más cursen, literal, a ver, a ver, no, cuando muere, literalmente, el se sonido de la araña, muy extraño, a ver, uf, gato gigante, no, no, amigo, no lo puedo creer, gato gigante, Spider Cat, Spider Cat, no, amigo, gato gigante, y de hecho, no hace nada, creo, creo que es el, uf, si, es literalmente un gigante, pero que le cambiaron, el, la textura, por así decirlo, creo que ya no nos quedan más gatos, para probar, a ver, si, hay un par de gatos más, a ver, Hot Dog Cat, ok, la parte de atrás es un poco curiosa, y luego, es literalmente un hot dog, pero claro, me da carne, me tendría que haber dado un, ah no, me dio un hot dog, que dicho sea de paso, a ver si se puede comer, si, se puede comer, efectivamente, ok, bastante curioso, un saludo para The Break, a ver el siguiente, Hot Dog Cat, ¿qué es el Hot Cat? no tiene ningún tipo de sentido, amigo, a ver, el gato Shift, uf, parece como que se está friendo, cuando lo matás, gato jirafa, uf, amigo, este es muy turbio, no, pobre gato, gato crazy, ah, este era el que habíamos visto antes, y cuando muere, no hace absolutamente nada, y creo que ahí, si ya estaría, ok, listo, bueno, siguiente mod, gente, un sonido, hola, llegué tarde, no, pero bueno, ya va como una hora y trece de directo, creo que va a quedar, 20 minutos más a media horita, ¿qué tema el gato? ¿cómo que tema el gato? miren este mod, gente, básicamente, lo que hace este mod, es añadir inodoros, ¿no? Un poco curioso, pero fíjense, bueno, vamos a ponerlo un poco en situación al inodoro, porque si no va a quedar, medio extraño, quartz, block, ahí está, ahí está, y ahí está, paran que saco la música, ok, tenemos un baño, tenemos un baño, y ahora tenemos un rollo de papel, poop, lantern, no, no, ay Dios, tenemos un rollo de papel vacío, un rollo de papel lleno, y creo que también tendría que estar, y esto que es, lo que usaría una persona normal, para poner el papel, que es básicamente eso, ahí está, entonces, si yo quiero, top 5 mejores baños, la verdad que el baño, está medio XD, pero bueno, puedo hacerlo un poco más, más así, y listo, pero bueno, no mucho más, un skewdy toilet, no, por favor, que no sea un skewdy toilet, estoy cansado de los skewdy toilet, son las 6.14 en Argentina, sí, son las 6.14, Gelo, te reto a que me saludes, te saludo, country boils, hola Gelo, soy nuevo, un saludo, bueno, bueno, le damos clic derecho, y, se gasta el papel, y nos da, caca, literalmente, que la caca, se puede colocar, ok, muy curioso, esto de la caca, la verdad, literalmente, se puede colocar, y ahora, con esa caca, lo que se puede hacer, es, de todo, fíjense, armadura de caca, o sea, no sé si estaría bien ponerse caca, de armadura, pero bueno, es una armadura de caca, se coloca, y listo la caca, lo peor, es que puedo hacer, una barra de chocolate, que claramente, no es de chocolate, porque es el mod de la caca, entonces, la barra, básicamente, si me pongo en supervivencia, claro, no la puedo comer, porque me faltan, correr un poco, vamos a, darnos esto, ah no, era effect, effect, hangar, como, ah, ahí, ahí está, y bueno, en un momento, vamos a, comer la caca, hangar, sí, sí, hangar es para el hambre, no se olviden de dar like, claro, sí, por favor, denle like al, al video, no te la comas, sí, amigo, obvio que me la voy a comer, lo curioso es, por qué, no me la puedo comer ya, a ver, vamos a darnos una hambre más basa, ahí, 25, effect, clear, amigo de, hello, que es la cuenta, como, y no me hace nada, gente, o sea, que está bien comer caca, literalmente, literalmente, está bien comer caca, qué curioso esto, amigo, ok, siguiente, ah, y de hecho, gente, podemos, literalmente, con, a ver, qué es lo que se necesita, se necesita esto, bueno, básicamente, podemos tener un trofeo de la caca, si lo crafteamos, y bueno, aquí estaría el trofeo, se ve bastante bien, la verdad, aunque tenga un pedazo de caca, pero bueno, está bastante curioso, bueno, siguiente mod, vamos a probar otro mod más, yo creo que un par más, y ya estamos, y transición aquí, qué otro mod era, el, esta, 1.17.1, soy el único fan made, de Skibid y Toilet aquí, sí, parece que sí, penúltimo mod, ¿cómo penúltimo mod? o sea, literal, ah, porque claro, dije un par más, sí, vamos a, nos quedan dos versiones más, de mods, y ya estaría, si quieren cortamos, y otro día, hacemos lo de las reacciones, gracias, bueno, de nada, por el saludo, tranquilos, no, yo soy fan de Skibid y Toilet, hay mucha gente fan de Skibid y Toilet, falta que nos pongan el juego al revés, tu libro no llegará a Costa Rica, creo que no, amigo, perdón, pero creo que no, me saludas, un saludo, amigo, ok, no estoy solo, el cameraman simp, ¿cómo el cameraman simp? te cuento un chiste, sí, a ver, contame un chiste, a ver, qué chiste me vas a contar, bueno, un saludo para, para toda la gente del chat, gente, bueno, dije gente dos veces, que el otro libro llegará a reducción, ¿cómo tu libro llegará a reducción? ¿qué hizo? ¿qué es ese país reducción? ok, ya estamos gente, próximo mod, veamos, primero tenemos un spin banana, ok, ¿por qué está tan layado? a por esto, off, aquí, y listo, spin banana, básicamente, lo arrojas, y vuelve, de eso se trata el spin banana, puedo matar al creeper este, y claro, cuando lo arroja, queda ahí en el lugar, minicoin, ok, esto creo que es un airpod, pero claro, dice shotgun, y literalmente arroja, airpods, no, no tiene ningún tipo de sentido, pringles, ok, no me da nada la pringles, micrófono, no, ay, ay, qué miedo, no, ay, amigo, qué miedo, Dios, se escucha bien esto, o no, da un, un miedo terrible, amigo, a ver el siguiente, totally normal gun, seguro que no es un arma normal, ah, no, fíjense, ay, qué ingenioso el que hizo esto, o sea, fíjense que el arma, cuando la tengo yo, está dada vuelta, survival, boom, y me mato, no, no, amigo, no tiene ningún tipo de sentido, vamos a dejar así, mega pico, a ver, mega pico, survival, y claro, lo que hace es, no, hey, pero, what, me atacó literalmente un zorro, encima el mega pico no me deja ver nada, ok, listo, voy a subirle de nuevo el volumen, a ver si ya se fue, porque no, no va, gente, no hagan spam en el chat, por favor, Emanuel Garzón, ah, un saludo a Emanuel Garzón, la biblia, no, no puedo creerlo, tengo la biblia, a ver, ah, lo que hace es eso nada más, la biblia, a ver lo siguiente, una, no, una, tarjeta de Fortnite, de 19 dólares, y te da diamantes, te da diamantes, a ver, si me pongo en survival, ah, la perdí, ok, parece que es una estafa eso, eh, aquí si está el spinner, aquí si está el spinner, gente, a ver, lo arrojo, ah, pero no hace absolutamente nada, el spinner, simplemente lo tenés en la mano, y listo, Bin y Necan, no, no, bueno, no, 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 es turbidísimo, o sea, perdón, gente, pero este mod, es muy turbio, es el mod más asqueroso, pero por lejos, yo creo que, este es el más curset, Bin Plant, Milk, ok, la Milk, y me da velocidad 10, Mega Pacter, no hace absolutamente nada, y después que tenemos, no, este está buenísimo, no, tienen que agregar este a Minecraft, tienen que agregar este, por favor, o sea, mírenlo, no, tienen que agregar este, amigo, por favor, a ver el siguiente, cake, ingot, ok, no me da nada, cactus, ingot, más 4, a ver, uff, este lo quiero probar, este es del 1, a ver, no hay ningún mod, cuando los buscas, ok, y esto, creo que ya sé lo que es, si, efectivamente es eso, no lo vamos a mostrar, no, pobre oveja, pobre oveja, amigo, no lo puedo creer, a ver el siguiente, alt F4, a ver, alt F4, no hace nada el alt F4, medio raro, sans, uff, amigo, miren esta comida, no, que turbio, esperen que pongo un poco la música, otra vez, acá era, o a ver, vamos a poner otra, este, ok, a ver, que otra más podemos probar, punch, no, amigo, a ver, el punch, ok, el punch, me da velocidad 2, y golpe, el pico de banana, no hace nada, TNT a un stick, no hace nada, Frog Incon tampoco, uuuh, los levo, gente, los levo, a ver, y si los pisos me agrada, no, te mata directamente, literalmente te mata, a ver, que otro más, Infinity Wanted, el guante del infinito, ok, tira unos rayos, un poco lasers, curioso, y a ver el siguiente, no, impostor sus, y un Nokia, uf, no, el Nokia debe hacer, un daño increíble, a ver, si, boom, si, evidentemente lo mató, la Happy Meal me da, Chicken Nuggets, genial, y el impostor, no hace absolutamente nada, a ver, que otro más, ¿esto qué es? Ultimate Gamer Weapon, a ver, Curse Dalley, no, amigos, miren lo que es el Alley, ¿a dónde fue? ¿a dónde va? ay, amigo, está recurso, no, ¿y esto? es literalmente una barra, no, ¿y esto? ahí está, ahí se ve mejor, amigo, no, a ver, cofre malo, ok, este mod está muy curioso, otra cosa no, ¿cómo otra cosa no? ¿qué lo juega, mini, mini world? yo creo que hice una propaganda de mini world, en mi canal, así que lo he jugado, miren las capibaras, al fin, Dios, hubiese estado bueno que le pongan las capibaras, ey, mirá, las luciernas, al fin le agregaron, bueno, vamos al, último, a ver, no, creo que aquí nos quedan un par de mods, ah no, en este no nos queda, bueno, vamos al último mod, transición, y vamos a abrir el minecraft, cuando tardo es porque tengo que abrir el minecraft, gente, ¿qué lo me saluda? me llamo Matías, un saludo, Matías, al fin puedo cantar capibara por seis, sí, hola, a ver, es sotilín, Sebastián, ¿te acuerdas antes del directo? Después pone los nombres de los mods, te los voy a decir ahora, armadura, no, el de Les Gatos se llama Derp Cat, el de La Caga se llama Pup Mod, el de los Steve se llama, ay, no me acuerdo, es el de los Steve, la verdad, Cursed Dimension otro, Meme y Nebotle, The Ultimate Cursed Mod, The Red Bull Apocalypse, Co-Mod, y ahora vamos a ver los otros, veamos, ¿harías un video reacción de tus videos antiguos? No creo, estaba viendo el directo Mar, ¿por qué Sofía? Pon los links en la descripción, bueno, pongo los links en la descripción, tranquilos, igualmente, ¿por qué jugarían a esto? esperen que este no es, tengo que crear otro, los mods de Hardred, volvimos a Minecraft de los años 190, sí, la verdad que está re turbio el Minecraft, ¿qué lo me saludas? un saludo, Brinae, gracias, Gerard, hace un canal puro serie de anime, reacciones que editó, y demás, medio extraño igual, te reto saludarme, un saludo, Juan, Jeremías, un saludo también, ¿cómo conociste mine? No, ¿y esto? Ok, quiero que vean esto, gente, literalmente, es, un lugar de vacas, Kou, a ver, Kou, y a ver, creo que, no, ¿cómo Kou? No, 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 ¿esto qué es? No, no se lo puedo creer, ¿cómo van a poner esto, amigo? De hecho, es muy extraño que, esta es una dimensión de vacas, pero no hay ninguna vaca, eso es medio raro, ¿no? A ver, pero creo que tenemos que ir, Flint, y voy a ir a la dimensión de las vacas, creo que es así, ok, lo hice mal, no, 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 set, lock, go, dimension portal, y a ver, ok, ¿con qué se ha activado? No me acuerdo, no, esta es la dimensión de las vacas, gente, no hay una vaca, en la dimensión de las vacas no hay una vaca, ¿qué sentido tiene eso? Ninguno, y quiero que vean, porque esto es, por así decirlo, bueno, ya saben lo que es, de las vacas, no, no voy a entrar más en detalle, pero es muy, muy, muy curioso, y luego, tenemos otro, ok, no, entré en un bucle, ahí va, que básicamente es, donas, y la llave, me asusté muchísimo, pensando que era una vaca, y no era el portal, y aquí tenemos una llave, de donas, al meternos, ay no amigo, tenemos literalmente, una dimensión toda de donas, lo curioso es, ¿por qué si haces una dimensión de donas, no haces el bloque circular? o sea, es, muy malo, ay miren el sonido, ok, allá que hay, ah, se siguen generando las aldeas, pero, esta aldea es medio extraña igualmente, claro, porque creo que es la de la nieve, ok, bastante curioso, curioso, y que más tenemos por acá, uff, tenemos una armadura de donas, que no sé que tal será, pero está un poco curioso, y tenemos, Fire One, y Advanced Fire One, no tiene ningún tipo de sentido, gente, lo de las donas, la verdad, la verdad, que no tiene ningún tipo de sentido, así que bueno, gente, creo que, si quieren podemos, ya con esto terminamos, todos los mods, básicamente aquí, no hay más que mostrar, de las donas, hay un lugar de chocolate, ok, es un poco extraño igualmente, a ver, ¿acá qué hay? Ah, claro, es básicamente el chocolate blanco, así que vamos a, podemos reaccionar, reacciona memes, vamos a reaccionar a un par de videos, y terminamos el directo, espérenme, pongo transición, y de aquí, creo que, a ver, vamos a reaccionar a los memes, obviamente, van a ser memes, todos cursos, evidentemente, un saludo para toda la gente que está, entonces, básicamente sería así, y ahora, le voy a dar a play, su volumen, esperen, esperen que tengo que sacar la música, música para, ahí está, a ver, tenemos una, ok, perdón, no están viendo ahí, lo del Windows, olvídense gente, igual me lo tapo, no, no, me perdí dos segundos y ya, se recurció todo, ok, quitó la oveja, pero, claro, amigo, what, le cortó la mitad con las tijeras, a ver esto, básicamente, está en el nether, en el nether viejo, porque fíjense que están las texturas, más viejas, aparece Steve, obviamente, es su amigo, y Steve, qué es lo que va a hacer, saca el agua, no, bueno, qué sentido tiene esto, amigo, no, bueno, y se va, a ver el siguiente, ok, no, agarró el esqueleto, a ver qué va a hacer con el esqueleto, claro, y es como Paul Mill, claro, es como polvo de hueso, porque los esqueletos tienen hueso, ay, Dios, amigo, no lo puedo creer, qué duro es este mod, bueno, mod no es en realidad, es una, no, claro, y salió, la zanahoria gigante, y se va a volver súper gordo, ah, no, se murió, pensé que se iba a volver súper gordo, a ver este, se mete Steve, pone eso, para que caiga un rayo, cae el rayo, no, bueno, y dropea el ítem, XD, amigo, qué, y ahora qué va a hacer, a ver esto, estamos pescando, ¿por qué esto en versiones viejas? creo que porque usa Blockbench, y está en la 1.12.2, a ver, no, bueno, no, pescó literalmente, ey, esto tendría que ser posible igual, ¿por qué no es posible esto? no tiene sentido, y se va, a ver, seguimos, ponemos el rayo, y qué es lo que pasa, no, bueno, pero qué sentido tiene eso, amigo, o sea, qué se fuman para hacer estas cosas, la verdad, a ver, ey, pero, pará, ¿qué agarró? unas tijeras, unas tijeras, ¿por qué? no tiene sentido eso, ok, bueno, lo transformó, y ahí no lo puede matar a la oveja, y listo, terminó ahí, ok, reproducimos los pollos, agarra dos pollos, tres, cuatro, cinco, todos los pollos posibles, ¿y los usa para hacer? ¿qué sentido tiene que los haga crecer? no, no tiene sentido eso, o sea, a ver el siguiente, vamos a ver el siguiente, bueno, no queda otra, se pone las elitras, no, bueno, no, este es el del mod del Steve de antes, amigo, qué sentido tiene esto, qué sentido tiene esto, a ver, ¿el sniffer va a ser útil por fin? oh, el sniffer si fuese útil, gente, el sniffer si fuese útil, y se va volando, claro, porque se comía el pez globo, amigo, no tiene sentido, literalmente, a ver esto, ponemos una torta, viene Steve, se come la, no, no, la torta se comía Steve, literalmente, defriendo un tapte, a ver esto, ya el caballo es raro, el caballo no sé si es así, lo agarra, y lo deja adentro ahí, no, bueno, combinó el caballo con, no es así, ay, perdón, a ver, tenemos un huevo, lo arrojamos, obviamente no sale el pollo, porque es Minecraft Cursed, y el huevo, ay dios, amigo, como se le ocurren estas cosas, a ver, arrojo todo, y ahora, que va a pasar, viene, se monta encima, y claro, le hace daño, ok, es mucho de montar esto, la verdad, no, no, que sentido tiene esto, vamos al siguiente, a ver otro video, a ver, tira la luna, es la ley, toma, va a ir a dejar la luna, o la va a hacer más grande, ok, era obvio, era obvio, quería ser más grande, era obvio, uf, amigo, pero igual, re fuerte la luna, a ver el siguiente, ¿está Steve? ¿y qué va a hacer? ¿qué va a hacer? era obvio, ¿qué iba a pasar eso? me lo tendría que ver, no, miren, se lo comió, y va a estar adentro, no, a los backroom, pensé que iba a estar adentro, de la rana, a ver, a ver, run, no sé qué es lo que vi, o sea, como corre, a ver el siguiente, tenemos esqueleto, no, 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 esta va a ser terrible, seguro, esta va a ser terrible, a ver, invoca el golem, mata a uno, claro, porque, no, bueno, sí, sí, los que entendieron, lo entendieron, los que entendieron, lo entendieron, a ver el siguiente, uf, esto lo hice yo, es cuando pones todo, para que quede un círculo, en el medio, ahora va a meter Steve, o a ver, mete un cerdo, y va a empezar a girar, no, pero bueno, eso no pasa de verdad, no amigo, eso no pasa de verdad, decí que el cerdo, no salió volando, igualmente, qué sentido tiene esto, amigo, un saludo, Néstor, sí, golem racista, a ver el siguiente, un creeper, tiene el palo, con empuje 10.000, va a explotar el sol, no, no le explotó, jajaja, 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 dio la vuelta al mundo, Dios, amigo, qué buena esa, a ver el siguiente, tenemos, raíles, y qué es lo que va a hacer, no, bueno, se fue volando, literalmente, una cosa, es de día, y el esqueleto, no se puede quemar, tenés razón, el esqueleto, no se tendría que poder, se tendría que quemar, en el día, a ver el siguiente, no tiene comida, tiene que comer algo, qué es lo que va a comer, nos preguntaremos, se va a comer, no, bueno, se va a comer, literalmente, su inventario, y recupera uno de vida, esto gente es falso, o sea, no hace falta decirlo, pero es falso, jajaja, un tío tiene, esto, amigo, a ver, va a ser un portal, no, lo va a empujar, hacia abajo, y lo aplanó, y ahí quedó, ah, lo aplanó, más aún, no, no, amigo, no, es que no tiene sentido nada, es un mod, no, cómo va a ser un mod, amigo, o sea, sí, es un mod que se llama, block, blockbench, blockbuster, perdón, que es de la 1.12, a ver, qué es lo que va a pescar, a este chico, no, bueno, me cago todo, si pasa eso, si alguna vez, en una actualización de broma, meten eso, es realmente cursen, sí, Minecraft con 1% de lógica, a ver, qué otra cosa más, Steve, y qué es lo que va a hacer, las cuevas de antes, estaban muy buenas, la gente, ¿no? Las nubes están buenas, pero me gustan un poco más estas, no, la grava porque no cae, ahí tenemos algo cursen, que no caiga la grava, claro, bueno, eso es lo cursen nada más, pero va a ser algo más, ah, claro, ponen la torcha para que se actualice y se caiga todo, ok, esto es falso también, qué sentido tiene esto, amigo, ok, gente, vamos a cortar el directo, ya hicimos una hora cuarenta y siete, me está doliendo bastante la voz, esperen que saco esto, y un saludo para toda la gente que se pasaron, y adiós a todos, espero que la hayan pasado bien, los espero el viernes que viene a las 5 pm, vamos a hacer otro directo, seguramente.